buenos días buenos buenos días como están todos de qué lado como están en casita ya hoy viernes ahora si el cuerpo lo sabe todo el mundo lo sabe y este voy saliendo de aquí de la zumba y ahora para la casa porque te voy a echar un baño así de voladita voy a salir con mi hermana tengo que ir a este donde saque el carro y pues nada mi gente así que vamos a empezar el día de hoy viernes para todos feliz viernes y les deseo un excelente día espero lo disfruten donde quiera que estén donde quiera que estén que no falte ni uno bueno así ya me voy a arrancar porque si no aquí se va va el tiempo me tengo que echar un baño de voladita y se movió la cámara se me movió ahí está ahí está es que no me quise dar el arrancón si no las voto de qué lado pero ya ya agarré bien el ritmo aquí es que está la calle media media fea hay zancas así este feo pues nada mi gente así que pues las veo ya que llegué a casita ya este ya que esté lista para salir así para que no se me vayan a caer y me quede sin nada nada más me voy a quedar hablando y está frío hoy el día de hoy amaneció frío bueno nos vemos más tardecito ya llegué aquí con mi hermana ya estoy esperando y son las 11 y media que rápido se pasa el tiempo nomás que me puse esta que no estaba muy gruesa y este no me quise traer algo muy grueso porque luego me acalorizo y después me da frío me da calor y esta no está tan mal buena para ahorita que está fresco no tan frío te la estoy viendo desde aquí en la ventana como anda ahí apurada la carrera este también me acordaba que que también las placas a eso también voy por las placas porque para otras semanas se me vencen y este así para que de una vez se las pongan y ya no ande con este con ese pendiente de las placas tengo estos aretitos me iba a poner argollas pero por andar la carrera arreglándome ya ni me las puse ya salimos pero no nos dieron nada que todavía no están no es papel nada más dejamos si es puro papel si es puro papel ajá es que las placas son las que se van a vencer pero dice que dice que no que tal vez para la otra semana ya lleguen ajá para la otra semana ojale ya estén porque si te dan para llegar como quieran y el bill dijo que de 45 días más o menos más de un mes ay no más entonces no tienes que pagar este mes tienes que pagar hasta el otro mes hasta el otro tanto tiempo yo ya quiero salir de esto maria quiere pagar yo ya quiero pagar y yo no quiero estar debiendo no me gusta mi deber la verdad a mi no me gusta deber no maria pero pues siento que traigo un costal arriba ay maria es escandalosa como si fuera tanto o bueno si es si es no pues un pago del carro si es pago del carro si pero dijeron que en como se hace en 45 días el bill uy no más pero yo creo que en tu contrato esta es la cuenta de eso no? o no? no sé ni todo buscar pero dice que esperemos por el bill que todo te va a llegar y si no te ha llegado quiere decir que todavía no es tiempo de que tú pagues y yo que ya quiero pagar y maria quiere ir a pagar paga el mio si quieres el mio si tienes tanta necesidad de pagar un bill de carro paga el mio el mio no es que ay será que a mi nunca me ha gustado de ver ay maria estoy así loca no pero acuérdate de lo que dijeron que tienes que pagar un año o dos años tu carro para tu crédito no si para que tu crédito valga porque nada va a servir tanto que batalletes para agarrar un crédito aquí para un buen crédito y tanto que batalletes para que lo para que lo digas tu crédito pues no tienes que hacer crédito primero dar pagos por un año o dos años y ahora si ya te haces tu crédito tener crédito te ayuda en muchas cosas en muchas aquí la gente si no tienes crédito aunque tengas dinero pero si no tienes crédito no eres nada no puedes comprar nada no puedes sacar nada casa carros nada cosas de electrónicas cosas fiadas todo te lo niegan por no tener crédito por eso la gente dice ay pero por que sacan tantas cosas fiadas es que lo que importa aquí es el crédito si tienes dinero para pagarlo no te conviene porque lo que te importa aquí es tener tu propio crédito y nunca te reconocen porque nunca tienes crédito y el crédito no nomas sirve para eso sirve para más cosas puede ser hasta para arreglo de migración para muchas cosas muchas cosas te ayuda eso también porque dicen ay que para que crédito que no tienes crédito es muy importante aquí la verdad si pero bueno ya nos vamos para atrás bueno por lo menos nos venimos a informarnos verdad si pues si preguntarle que que pasó con las placas y cuando llegan más que nada las placas porque ya menos a veces y hablan lo que es un muchacho que te van a hablar si cuando llegan ellos ya te van a estar llamando ojalá y porque pues ya nomas para la otra semana creo buenas tardes ya tengo rato aquí en casita nada más que cuando llegué me comí un plato de caldo dios mío creo está pesado me cayó que me fui a dormir nada más que pues ya va a ser hora de ir por brenda ir a recoger la escuela y aquí está apuntada ya saben quién está apuntada Daisy como siempre nada más que si está frío y me puse este suetercito porque siento mucho frío afuera está corriendo el viento muy frío miren nada más aunque está el solecito pero está frío ahí se ve la cámara oscura ahí está y pues ya tengo que ir por brenda y de regreso a lo mejor me compro un cafecito se me antoja ahorita un cafecito así como está ahorita el clima y pues nada mi gente así voy tengo estas botas y esta blusa color como naranja algo así no naranja como color ladrillo algo así y con este suetercito esponjadito de peluchito y este estaba durmiendo desde ahí sí estaba durmiendo ya voy a meter porque está frío ven desde ahí sí ahí la voy a dejar que esté un rato afuera no se quiere meter ahora y pues sí mi gente así que si lo tengo hasta rojo de este lado porque estaba así acostada y apenas iba agarrando el sueño bueno sí medio me dormí medio me dormí y estuve así como que es que ya después que me fui acostada le hablé a mi mamá y este pues ya tiene que agarrar el sueño pues sí un ratito nada más me dormí el caldo demasiada vitamina muchas muchas verduras pero bueno ya nos vamos a ir no sé si William vaya a ir me veo más roja de un lado que el otro no será porque estuve recargada de este lado verdad bueno William vas a ir vas a ir te preguntan a una abuela que se iba a ir no no sé no sabe Daisy anda apuntada Daisy está apuntada y viene apuntadota no yo no te cargo yo no te cargo yo no te cargo yo no te cargo ella apuntada esa de se durmió conmigo siempre que me voy a acostar a la cama se duerme conmigo siempre me va me sigue y se sube también y ahí se queda dormida como ve y eso es de siempre de siempre ay ya ay no me puedo ni sentar al rato voy a ir a la tienda voy a ir a la este con mi hermana a la tienda pero ya más tarde y pues a ver que encuentro de para decorar cositas así ay Daisy ya y este y pues nada mis gente así que pues ya me voy a tener que ir donde está la calceta de juanito tirada porque esta Daisy las las agarra para jugar y este yo creo que las sacó de acá va a ser uno si no para ahí ay te vas ahí tío zico jajaja 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 que yo tengo vecinos a los lados, aquí, a los lados, y supieran que no tengo vecinos a los lados, las puertas que ven de aquel lado son de garajes que son de arriba, los garajes, puro garaje, toda esta orilla, puro garaje, ahí meten el carro, meten cosas y de este lado no hay, no hay nada, ya está la salida aquí, estoy súper al pie de la salida, más de que no tengo vecinos a los lados, no tengo vecinos, arriba sí, arriba sí, pero miren, el techo está demasiado alto, y hay otra cosa que también voy a decirles, este, tengo vecinos arriba y tienen niños, tienen niños, y en las tardes, ya como la hora que llega Juanito, andan corriendo nada más los niños, se escuchan los pasotes que le dan para allá, le dan para acá, y digo, si yo fuera otra persona, fuera una persona delicada, que no quiere ni que el aire le pegue, este, ya me hubiera ido a quejar a la oficina, pero soy una persona comprensiva, comprensiva porque niños son niños, y eso siempre todas las tardes, todas las tardes se escuchan los pasos de los niños, como andan corriendo, como que andan jugando, y son este, son dos niños, ya los miren los vecinos de allá arriba, y pues sí mi gente, porque me he visto comentarios de que, que porque nosotros hacemos ruido, o porque nosotros azotamos la puerta, o porque esto, porque el otro, no, no, no tengo vecinos a los lados, a los lados no tengo vecinos, arriba sí, arriba sí están los vecinos, y este, y como les digo, si fuera otra, ya me hubiera habido a quejar a la oficina, pero no, porque, pues es que, pues la verdad, son niños, son niños, y o sea, es algo de que pues, este, tiene uno que entender que pues, ni modo que los niños anden de puntitas por no hacer ruido, ¿verdad?, al vecino de abajo, pues no, la verdad, yo no soy delicada, por mí, pues hacen ahí, andan, corre y corre ahí arriba, y nosotros ni tan siquiera, nada más se escuchan los pasos, obvio, ¿verdad?, se escuchan los pasos, y los pasos, de allá para acá, de allá para allá, y como que andan jugando los niños, y nada más eso quería aclararles, que, porque pues, porque he visto los comentarios que me dejan ahí, y que pues este, el otro, no, es más, ahorita que salgamos les voy a enseñar las puertas que están ahí, esas puertas de este lado son, son garajes, todo esto es garaje, toda esta línea es garaje, miren, les voy a mostrar por afuera, a veces se distingue, esto todo, todo eso es garaje de esta línea, y el pasillo está en el medio, y las puertas de qué lado, de qué lado del pasillo, si son, si son apartamentos, son vecinos, pero aquí, todo de aquí, donde estamos nosotros, no tenemos, nada más al de arriba, los de arriba, así es mi gente, así que pues, ya, ya me voy a apurar, porque ya pasaron de las tres y medio, que aquí todavía sí, vámonos Daisy, vámonos Daisy, vámonos Daisy, siempre no vino William, se quedó, miren, esos son los que les estoy hablando, mi puerta está allá, ahí delantito, ahí está mi puerta, y estos son los garajes, estos son garajes, todo esto de aquí, todo esto, que son garajes, aquí no hay nadie, no hay vecinos, no hay nada, miren, y ya entonces de este lado, que está el pasillo, todos estos sí son, estos sí son, este, sí son apartamentos, estos son apartamentos, también, todos estos, de este lado son apartamentos, menos los de ahí, todo estoy aquí, así para las que estaban diciendo eso, y nos estamos pidiendo un cafecito, ya me quité hasta el suéter, porque me dio calor, está muy grueso, y no está tan friote, que digamos. Hey there, 13.75 is your total, thank you for choosing Starbucks, I'll be with you in just a moment. Okay, here's your change, and everything will be out for you shortly. Thanks. Mi hermana dejó los lentes aquí, no se los estoy viendo, que aquí los dejo. Ahora tú que la veas, se los voy a dar, es más, los voy a poner en la bolsa, para que no se me olviden. Your pumpkin spice latte, and your croissants. Thank you. Let's have a good day. Ahí está, un cuerno a cada uno. Están grandes. Están grandes. Están grandes de aquí, medio. Espera, me dejó el de dieta. Como veis. Yo estoy a dieta, y si puedo hacer un mejor más chiquito. Ay no, este me gustó mucho. Miren, ya cambiaron los vasitos. Ahora, a mí me tocó un verde, la otra vez que agarré, era rojo, bien bonito. ¿Qué es tu color? Oh, como ese que trae Brenda, era el que me tocó ese día. Ese color rojo, bien bonito. Este color rojo. Bueno, me voy a agarrar la calle, así que nos vemos. Ahorita más en ratito, ya que iremos a casita. Ya estamos aquí en casita. Vamos llegando. Nada más que ahorita voy a ver noticias. Voy a ver noticias. Y pues nada, así que pues, estaba viendo que ya tengo que empezar a recoger esto, mis calabacitas, porque pues ya se acabó, ya se acabó eso de poner nuestras calabacitas. Lo bueno que no puse gran cosa, fue de algo chiquito lo que puse y ya está tan bien. Ah, ya tengo la otra también. Y al rato voy a ir a la tienda para ver qué puedo comprar para decorar aquí mi sala. Y también para mi arbolito, que ya tengo las esferas, pero me faltan unas que yo quiero, del color que yo quiero. Y son las que me faltan y unas que otras cositas que quiero ponerle. También aquí en la mesa, también quiero comprar algo que quiero aquí en la mesa de centro. Y eso es lo que estoy pensando cuando, qué es lo que quiero comprar en la tienda. Ojalá, ojalá encuentre ahí, ¿verdad? Y no andar buscando otro lado. Para ya poner mi arbolito. Y empezar a ponerlo para disfrutarlo, porque ya muchos lo están poniendo. Aparte, pues este, también porque enseñan su decoración. Así pues dan ideas cómo uno puede decorar o qué color te gustaría o el color que ellas están poniendo. Yo ya he visto varios videos ya y me gustaron muchos, muchas decoraciones, pero ya sé más o menos cómo quiero el mío. Ya sé más o menos. Bueno, pues esto es cómo no se puso las noticias. Espérenme tantito, voy a ver qué. Vamos a ir a ver un paquete que nos llegó. Nomás que deje agarrar las llaves del correo. A ver, ¿qué es? Sabes que está frío aquí. Ay, huele a café. Está en la cafetería de aquel lado, por eso huele a café. Voy a ver el correo de acá y tú mira el de allá. Porque a veces se ponen los paquetes allá, pero acá es el correo. Voy a ver quién me llegó aquí también. Ahí hay. No hay nada. ¡Oh! Tengo una llave acá. Me dejaron una llave. ¡Ah! Me caen las llaves. Me dejaron una llave. O nos llegó un paquete de pink de la compra que hicimos. Y este... Y nos mandaron... Ajá, la promoción que tenían nos las mandaron por correo. Y aquí tengo una llave, Brenda. Mira. No sé qué número es. Es otro paquete. Se me hace que ya sé que va a ser más o menos. Más o menos. Porque encargué unos labiales de ya aquí. Y yo pienso que eso va a ser. Pero bueno, no voy a cantar victorias. ¿Qué tal si no es verdad? Y es otra cosa. ¿Qué número es? Es que es por número. Hay muchas cajas. Este lado también. Y acá hay más. ¿De 1841? 1841. No, es para allá, no. Es para aquel lado. Es para aquel lado. Porque me dejaron una llave en el correo. Y tenemos que buscar el número de esa llave. Y sí van a ser los que estoy pensando. ¡Qué emoción! Ahí las vamos a destapar. No me digas derecho ya. A ver lo que nos mandó Pink. Porque le dijeron que es una cobija y no sé qué otra cosa. No sé ni cómo es la cobija. Vamos a ver. Voy a prender la luz. Para que se vea clarito. ¡No! Will está esperando. No es para ti. ¡Daisy! Will está esperando a Juanito porque de ahí lo mira cuando llega. ¡Oh, Dios mío! Él es el que se encarga de recibirlo y yo de llevarlo. ¡Daisy! ¡Daisy! Abre la puerta, Daisy, para que se salga. Yo quiero esta. Yo quiero esta. Abre la puerta. A ver. ¡Ah! Esa es la cobija. Esa es la cobija que nos mandaron. ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué bonita! Es mía. Esa es mía. Esta es una compra que hicimos. Gastamos más de 100 dólares y nos iban a enviar un regalo. Que es una cobija y no sé qué otra cosa. Está bien bonita. Es suavecita. ¡Es suavecita! ¿Y el otro qué es? Ahorita no les voy a mostrar el del otro. ¡Mamísala! ¡Oh, es una bolsa! Pero es negro. A ver, saca. ¡Ey! ¡Sí, calmate! ¡Date para afuera! ¡No! ¡Venga! Mira. ¡Ah! ¡Ah! ¿Es esa? Está bonita. Miren nada más. Esta es la bolsa también. Nos enviaron con la cobija de la compra que hicimos. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Es lo que nos mandaron de regalo. Y mi cajita. Vamos a ver mi cajita. Que yo ya sé más o menos qué es. Sí, es que no me equivoco. Sí, es que no me equivoco. Déjenme la abro para saber qué es. ¿Qué creen? ¿Es el qué? De viendo a Daisy. Sí me llegó lo que estaba pensando. ¡Miren qué! Miren nada más la belleza de la cajita. ¿Cómo se ve? Como que se ha tenido y se va a explotar. Sí. ¡Ay! Estoy emocionada. Ya he escuchado. Ya he visto varios videos sobre los labiales de Jackie Hernández. Y me llamaron mucho la atención. Miren qué bonita viene la cajita. Me encanta la cajita. Y aquí adentro vienen los labiales. Para que los aprecien bien. ¿Cómo ven? Está hermosa. No me imaginé que estuviera tan bonita la decoración. ¡Qué padre! Miren nada más. Qué hermoso diseño. De verdad que sí. Es un hermoso diseño. Y pues yo no sé mucho de maquillaje. La verdad. Y yo no sé mucho de esto. Pero a mí me encantan los labiales. Casi los de otros no uso. Casi puro labial. Y ojalá. Yo sé que sí me van a gustar. Yo sé que sí me van a gustar. Así que pues. La voy a dejar aquí en su cajita. Para después este. Ver los colores. Bueno ya los miré en otros videos. Pero. Verlos yo misma con mis propios ojos. Con mis propios ojos. Tengo unas cositas que hacer. No sé mi hermana a qué horas dijo que. Vamos a ir a la tienda. Porque ya más tarde da flojera. Y se pone más frío. Más frío. Son las cuatro y media todavía. Apenas. Isabel no se quiere meter a la tienda. ¿Por qué cree? Está todo lleno de humo. Le digo no se va a estar quemando la tienda. No sé por qué hay tanto humo. Pero. No me quiere llevar a mi muerte. Huele quemado. Huele a quemado. Como que algo se está quemando. Le digo que esperamos. No vayas a la tienda. Que salga la gente corriendo. O la basura de atrás. No es que tienen toda la basura de atrás. Está bien gris. Y huele. Como se está quemando algo. No sé. Sí. Cuando queman un montón de basura. Así. Así huele. Está fuerte. No pero yo quiero venir a la de atrás. Vamos a pasar aquí a la tienda. ¿A la cuál? ¿A la? ¿A la Marshall? Pues sí. Están pegadas. La madre me sacó de la cama. Y se la sabe. Desde qué hora la estoy esperando. Desde las seis. La estoy esperando. Es que por Emily. Me detuve por Emily. Y no que voy a dejar a Emily. A las seis y media le dijiste. No Emily dijo. A las siete tengo el partido. Y luego ahí estoy esperando. Emily pues a qué horas. No que a las siete y media. Le digo. Bueno yo estoy ahí. Casi me sequé. Viendo el reloj. Cada rato. Viendo el reloj. No pero no fue mi culpa. Fue de Emily esta vez. Me dijo que pues. Vas a decir sí o no. Y ya. No que hoy. Ya vamos a. Apenas voy a dejar a Emily. Y ya rato. Que siempre no quiero. Pues ya se hizo tarde. Y le digo. Ya me estaba sacando las pijamas. Yo estoy lista ya. Con botas y todo. Y tú para. ¿Sabes que me da tanta flojera salir cuando está frío? Y yo este. Digo. ¿Me hubieras hecho temprano? Pues no. No hubiera. Hubiera venido yo sola. ¿Verdad? La media me estaba dando flojera. La flojera cuando era frío. Y este. Quiero ver las decoraciones. Que ya tampoco hay mucha decoración ahí. ¿Las quieres ver esferas? Dices. Quiero unos. Unos color pastelito. Unas esferas. Color pastelito. Agujetas de color. De rosa. Sombrero. Oh Dios mío. Es feo. Ay. Sombrero. Lleva plumas. Del color azul pastel. Oh. 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 ¿Quién cantaba esa canción? Uh. Para joder. ¿Quién cantaba esa canción? No sé. Era un grupo de jóvenes. De. No sé. Ay. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Flats? No. No sé. ¿No Timberich? ¿Verdad que no? No. No. Eso era una novela. Oh. Era una novela. Y salía la hermana de Kay. De Kay. De Castillo. Kay del Castillo salía. La hermana la chiquita salía ahí. De verdad. Fíjate. Recuerdos. Ya. Todavía me acuerdo. Todavía estás buena en la cabeza. Todavía no se me va la onda. A lo mejor más allá tal vez se me empiece a ir. Otros cinco años más tal vez. Pero ahorita no. Te da falta. Vamos ya. Vamos ya. Pues ya. Porque si no. No vi gente corriendo. Así que quiere decir que todo está bien. Todo está normal. Y aparte. Nada. Ya van a cerrar la tienda. Creo que como a las 10. A las 10 yo creo. Son temprano. Son las 7 apenas. Pero tú sabes que adentro parece agua. El hay tiempo. El tiempo parece agua. Se va pero bien rápido. Miren cómo se ve el humo. No sé dónde viene. Huele a quemado. Así se ve el humo. Tengo estas botas. Tengo estas botas. La rodilla. Vamos a la mano a la tienda. Aquí. Vamos aquí a la tienda. Mira cuántos arbolitos se ve. Yo también necesito comprar algo. ¿Y te dije que ibas a comprar? ¿Qué ibas a comprar? Estamos aquí adentro. Miren qué hermosura de... Está todo surtido. Ya te hicieron todo, todo de Navidad. Miren. Nada más que no creo que vas a encontrar un solo color. No. Porque vas a tener que comprar todo el paquete de doradas. No, yo las tengo. Lo que pasa que yo quería el puro color nada más pastel. Es muy bonita. Vamos, Camargo. Están boquísimas. Mira cuántos arbolitos chiquitos. Ajá. Todos están chiquitos. Miren. Les voy a mostrar. Bien bonitos esos. Este también. No, pero es que si empezamos que ese está bonito y que ese está bonito, todo está bonito. Pues todo está bonito. Miren acá. Acá hay más, mira. Mira. Algo así de estira. Ah, esas están bien bonitas. Mira. Esas están bien bonitas. Mira ahí abajo, Mari. Esas están bien bonitas también. Ah, sí, ¿verdad? Ah, esa está tan bonita. Esa está bonita. Sí quiero ese color como... ¿Cómo se hace? ¿Rosgo? Como rosgo. Mira esas. Es que tienes tiempo para comprar de diferentes tamaños. De diferentes tamaños. Pero miren esas. Esas están bien bonitas también. Están preciosas. Ya mi madre se está volviendo loca. Ya no sé ni cuál llevarme. Esas. Llévate ese paciente y estas. Sí, porque quiero comprar con color de ese, con color pastelito. Ah, ándale. Estas están bellísimas. ¿Y estas dos por cuántos? ¿Seis dólares? Oh, my God. ¿Tres dólares cada una? Cada una. Oh, my God. Pues sí, es que tienen diseño y todo. Están bonitas. Pero las vas a volver a usar. Yo no cambio casi de color en la decoración. Yo siempre... Casi lo mismo y lo mismo. Bueno, voy a agarrar estos también. Están bonitas. El color pastelito. Sí, vale. No, pues sí están bonitos. Muchos, muchos. Bien bonitos. Otro, muchos colores. Están bonitos. Qué precioso. Estas blancas también. Igual. Las amarillas. Vamos a ver más para acá. Estas también, miren. Este color está bien bonito también. Voy a ver del otro lado. Ya se hagan más. Ay, que están en estas muertas. Las pedí con mi hermana. Miren estas. Muy preciosas. Quiero como así, como colortito pastelito, como rosita. Yo creo que tengo que llevarme otra o no sé. Aquí estoy en los juguetes de los perritos. Le voy a buscar juguetitos al perrito de mi mamá que tiene. Y este. Le voy a buscar unos juguetitos para su perrito. Estos están bonitos porque están chiquitos. Y el perrito está chiquito. Voy a llevar estas. Quería otro tipo de dibujo, pero no hay. Está bonito. Es para el perrito de mi mamá. Mira, qué bonito. Ya llevo aquí la cobija para William. Es blanca. Vamos a poner aquí arriba. Y miren, aquí llevo otro paquetito de juguetes para el perrito de mi mamá. Hay muchas cosas bonitas. Yo creo que ya no hay muchos que escoger. Ya está muy grande. Tienen que ser chiquitos. Chiquitos. Voy a dar la vuelta. No hay vestiditos. No hay vestiditos para perritos pequeños. Está bonito. Perrito de mi mamá chiquito también, pero aquí no hay mucho. Este también está bonito. Están muy grandes. Entonces, voy a ver para acá. Ando buscando a mi hermana, que no sé dónde le dio. Para acá. Le dio verdad para este lado. Aquí están las sobrecamas. Qué bonita está. El color. Ah, ahí voy. Voy a darle de este lado. Ahí hay más blancos, pero son puras blancas. Voy a ir por este lado. Este venadito, qué bonito. Mira el rojo. Bien bonito. Este también. Es una bola grande. Muchos decoraciones aquí. Aquí. Ya salimos. Ya salimos. Allá va. Bien cargada. Quiero comer algo, pero no sé qué quiero. Tengo hambre, no he comido. ¿Eh? La madre ya está viendo estrellas. Ay, que dijiste, son las costillitas. ¿Qué tienes hambre? Dije que estás viendo estrellitas, no costillitas. De verdad, bien que dije, bien que escuché que digo costillitas, Leo. Porque tiene hambre. Dije que estás viendo estrellitas, no costillitas. Pues, ya me había ilusionado lo que yo pensé que eran costillitas. Dije, ¿cuándo es costillas? Dije, pues, ¿a dónde vas a invitar las costillas? ¿Qué tienes hambre, Mari? Ya te estabas imaginando la comida. Es hambre porque no voy por otro lado. No he comido, nomás me eché dos platos. Cuando llegamos de allá, cuando llegué de allá, cuando fuimos allá, lo del matado, el carro. Ahí todos los atoran en los árboles. Eso de los árboles, porque no hay. Aquí no tienen. Y pues, nomás me he comido los platos de caldo, pero el caldo no llena. No, el caldo no está llena. El caldo es un rato. El caldo, nada más para que te la pases. Te pases la tortilla y la carne, pero al rato ya estás igual. No hay como echarte la tortilla, Mari. Unas diez tortillas, qué rico. Ya no siento tan frío como más, como en la mañana, como que está más frío. No, mañana no va a estar tanto. No, no va a estar bonito. Para ir a hacer ejercicio está bonito. Ay, Mari. Echar un bailón por ahí. Ay, Dios mío, ahora sí ya. No, mañana va a estar bonito, dijeron. El sábado y el domingo van a ser los últimos días que va a estar bonito el clima. Y que ya viene de nuevo el frío para... Entre semana, Dios mío, va a estar como a... El reporte del clima. ¡Din, din, din! ¡Dalo! Tú, Dani, ya. No, pues ya no, ya lo sé. Tú miraste, vas a reportar. Entre semana va a estar a 30, es una noche, a 20 y tantos, vas a bajar la temperatura. ¿Tan frío? Ay, no. Ok, Mari, ¿qué quieres comer? Porque estamos ahorita... Mira, vamos al ese del chile, ¿cómo se llama? ¿Del qué es? Oh, el chipotle. Sí. Ah, el chipotle. Sí, quiero algo así. Ahí tenemos que compartir porque... Sí, porque yo no, no, me lo acabo. El plato está grande. Sí. No me acabo eso. Tampoco yo, no me lo tengo. Tampoco no tengo. ¡Uy, me estoy muriendo de hambre! Ay, Mari. No te hagas la boca. Nada más que pues escuché, escuché... Escuchaste costillitas. Escuché costillitas. Están la imaginé en la tortillita con una salsita. Ay, me dice, Mari, costillitas. No, que estás viendo estrellitas. Ajá. Sí, te dije adentro, ¿verdad? Que te dije, ¿sabes qué? Ya, vámonos. Porque estoy viendo estrellas. Ya no miro bien. Ya miro estrellitas. Pero quieres venir a la tienda. Yo te dije a Mari que ponernos las pijamas y quedarnos en la casa. Ay, ya estoy arreglada. Que no sé qué tanto, me empezó a renegar. ¿Para qué me invitas y después me dejas ahí? Al vestir y alborotar. Y luego le digo, mañana va a estar bien bonita, Mari. Vamos mañana. No, no quiso, no quiso. No me pude aguantar. De caliente. Es de calientito. Cuando dices algo, ya es que... Como le había dicho que quería venir y yo a comprar la sobrecama de Emily. Su cama. Y yo quería ver las esferitas, el color que quiero. Sí, sí encontré. ¿Ya te pones un paquete, no dices? Ya tengo un paquete grande. Pero ahí le voy a medio mistiar, eh. Ajá. Ponerle diferentes. El color que quiero. Diferentes tamaños. Ah, también me faltan cositas. ¡Ah! Ya deja caerte, no estás hablando. ¿Dónde estoy? Es que se mira desde lejos. Nos miran desde lejos. No, es que no veo cuando vienen carlos. Ah, sí, es cierto. Porque el reflejo de la luz. El reflejo de la luz no te deja ver. Sí. No tengo ni 40, ya tengo compochornos. ¿No que a ti tienes 50? ¿No te estaba diciendo que tenía 50? Yo no sé quién me puso 50. A mí me ponen hasta 60. No, hombre. Sí se pasa. No tantos, pues. Si quiero 40. Todavía me faltan los... Para los 40 ya me están poniendo 60, 50. ¿Se imaginan? Está mal. Vamos, aquí está. Miren nomás. Miren nomás. Chipote. Ya le dimos la comida. Miren nada más. Qué ricura. Cajita, todo lo que viene ahí. Cebolla. Aquí vienen las tortillitas. Aquí vienen los chips. Y las dos salsas. Súper rico. Mi hermana fue a traer la bebida. Y nos lo vamos a comer aquí. Ahí está. Ahí viene. Te traje lo de dieta. ¿Qué crees que es? ¿Qué es? La mera dieta. Pura agüita. Miren nada más. No vaya a ser. La coca, marita. Y miren. El cerro de la comida. Maica, es muchísimo. El cerro de la comida. Y le dieron tortillas. Esto es nuevo porque antes... ¿No le daban nada? Le dieron tortillas. Pero yo le pregunté mucho. ¿Qué es esto? Son tortillas. Digo, es nuevo. No más. Así que empieza de mal. Así que provecho. Para los que estén cenando. Vamos a cenar rico. a la comida. No más. Gracias.